¡Mmm! 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 ¡Estos frijoles me recuerdan a los de Chonita! ¡Yo tengo todo! ¡También frijolitos negros y apaylitos! ¡Sí se te antojan! ¡Está exquisito, Chona! ¡Como todo lo que tú haces! ¡Caray! Parece increíble que estos frijolitos sepan igualito a los que hacía Chonita. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero pues cómo no! ¡Si son de la costeña! ¡Al buen conocedor! ¡La costeña por sabor!